¡Hola! Yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy vamos a estar haciéndonos este maquillaje que traigo con esta paleta de aquí que es la Moris La Macaron Magic. Es una paleta muy reciente que se lanzó al mercado y desde que yo la vi quedé enamorada y dije la tengo que tener. Así que pues ya la tengo en mis manos y sin duda alguna les quería hacer un maquillaje, una reseña y también van a estar viendo swatches de esta paleta porque pues, híjole, está súper súper bonita. Ya no digo más y yo los dejo con el video. Y como les decía, esta paleta de Amoros es un recién lanzamiento de la marca. Ahora lanzó esta paleta y otra que es en tonos neutros, pero la verdad desde el principio que yo vi las fotos, esta de aquí se robó mi corazón. Porque me encantan los colores, pero sobre todo que sean colores pastelitos. Porque en mi colección de maquillaje tengo paletas que son muy coloridas, muy vibrantes, súper pigmentación, súper todo. Pero no tenía tantos colores pastelitos y es que esta grita pastel a toda costa. Son tonalidades bien pastelitas, bien bonitas. Entonces no tenía nada como esto en mi colección. Así que no dudé en comprarla. Y bueno, la tengo aquí en mis manos. Y ustedes ahorita en un ratito van a estar viendo los swatches para que ustedes vean así como súper súper bien a detalle. Cómo es que se ve cada una de estas sombritas de aquí. Y pues, sólo como dato, les quiero decir que a mí esta paleta la compré en 300 pesos mexicanos. De hecho, la compré aquí en mi ciudad con una chica que vende maquillaje. Así que por eso la pude tener rápido. Pero pues sí amigos, los dejo con los swatches y con el tutorial de maquillaje de esta paletita de aquí. También ustedes van a estar escuchando mis opiniones sobre ella. Porque pues, es una paletita divina. Solamente les voy a decir eso. Así que vamos a ver los swatches y el tutorial de maquillaje. Ustedes ya vieron los swatches. Y la verdad es que es una paleta muy bonita. Sus tonalidades son pastelitas súper súper ad hoc para esta temporada. Es que miren eso, se ven lindísimas. Pero bueno, vamos a estar haciendo un tutorial de maquillaje con esta paletita. Realmente no sé qué hacer porque tiene muchísimos colores. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale este maquillaje. Miren que casi todas las sombras que trae esta paleta son como con un terminado medio brillosito. Entonces, realmente como colores mates no hay mucho de dónde agarrar. Y bueno, yo traigo esta blusita que es como azulita. Entonces, no sé muy bien qué es lo que me quiero hacer. Como que me quiero hacer algo en tonos morados. Así que bueno, voy a estar primero tomando este tono de aquí. Que es un moradito pastel bajito. Lo voy a estar tomando con esta brocha. Y lo voy a aplicar en esta parte de mi cuenca. Primero a toquecitos. Fíjense que este tono es muy muy pastelito. Es un moradito bien pastel. Está bastante bonito. Aquí en persona les puedo decir que sí me pigmentó a la primera. Entonces, la verdad es que está muy padre. Yo sé que en cámara tal vez no se distinga tanto. Pero, siéndoles así, súper súper honesta. Me ha gustado que no le tuve que dar tantas pasadas. Para que me agarrara el color. Está muy bonito. Manteniéndome en los tonos un poco moraditos. Voy a estar tomando este aquí abajo. Que es como un morado rosado. Que se llama Hawaiian Taro. Y lo voy a poner con esta brochita. Lo voy a poner de la esquina del ojo hacia adentro. Para dar un poquito más de profundidad. Y vean esa pigmentación. Está increíble. Como verán, lo pongo aquí en la esquinita. Pero lo voy jalando hacia adentro. Esta sombra está súper bonita, amigos. Siento que esta sombra en persona la veo un poquito más potente de lo que se ve en cámara. Pero, aún así, voy a seguir empacándolo. Ya que tenemos esto en nuestro ojito. Voy a estar ocupando esta diamantina de aquí. Que es un color como entremorado. Se ve súper súper bonita. Desde el primer momento en que la vi dije, yo quiero ocupar esa sombra. Y es un glitter prensado. Así que lo voy a estar poniendo en esta parte de aquí del ojo. Lo voy a estar agarrando con mis dedos a ver qué tal funciona esto. A ver si no es un fade. Vean, aquí se ve el color. Súper súper bonito. Y lo voy a poner en la parte interna del ojo. Vean eso. ¡Qué bonito! No me lo esperaba. ¡Wow! Fíjense que tiene una muy buena adherencia. Al ser un glitter, muchas veces las paletas que traen glitter como que no se adhieren muy bien a tu piel. Pero este de aquí se pega súper bonito a la piel. O sea, vean esto. ¡Qué bonito está! Y así es como va quedando el maquillaje. Fíjense que me gustaría de alguna manera como darle más profundidad a esta parte. Pero siento que en la paleta no tengo otra sombra más profunda en tonalidades rosas para profundizar esto. Así que fíjense que tenemos aquí esta que se llama Dainty Rose. Pero es más rojiza que en color rosado o morado. Entonces, ay amigos, no sé qué hacer. No sé si así dejarlo. O poner maybe este por aquí que se llama... Este de aquí que se llama Creamy Strawberry. Pero este color de aquí tiene como partículas brillosas. Entonces, pues la verdad es que no. No sé. Yo creo que lo voy a dejar así. Porque así se vea bonito. Pero solo ocupé muy poquitas sombras. Pero miren, vamos a hacer esto. En la parte de abajo vamos a poner otros colores para probar más sombras de esta paleta. Entonces, para la parte de abajo me voy a estar yendo con colores en tonalidades azules. Como por ejemplo esta de aquí. Siento que pudieran hacer un buen contraste entre lo que hicimos arriba. Entonces, bueno. Primero en la parte de abajo voy a estar poniendo este color de aquí que se llama Blue Martini. Es este azulito. Yo lo denominaría como azul bebé. Pero está bastante pastelito. Así que vamos a ver qué tal pigmenta. Porque muchas veces los colores pasteles la verdad es que nos quedan a deber en pigmento. Pero vamos a ver qué tal. Voy a quitar un poco el exceso de polvo. Porque sí tiene bastante. Y ahora sí lo voy a poner en el ojito. Miren, pues como tenía que ser es un color pastel. Y pues apenas me dio un poquito de intensidad. Casi nada. Voy a intensificar un poquito más este azul. Y voy a poner este por aquí. Que ya es un azul más fuerte. Pero este tiene algunas partículas de brillo. Entonces vamos a ver qué tal se ve. Retiro un poquito de polvo. Y coloco aquí abajo. Siento que este color sí pigmenta. Pero igual. Como estamos poniéndolo en la línea de agua. Pues es más difícil ver el desempeño. Pero aún así siento que sí me dio un poquito de profundidad. En esta parte del ojo. Y pues se ve bonito. A mí me gusta como es que se ve. Y ¿saben qué? Como que en la parte de aquí abajo. Me dieron ganas de agregar glitter. Y voy a estar poniendo este de aquí. Que es un glitter en color. Es como blanco. Con varias partículas de colores. Así como, no sé. Tiene varios tonos este glitter. Y siento que se ve súper bonito. Así que lo voy a estar poniendo en la parte de abajo del ojo. Con mucho cuidado. Y vean. Así es como se va viendo. Siento que está bastante, bastante lindo. Y para el lagrimal voy a estar ocupando esta sombra de por aquí. Que es como metálica. Pero siento que le va a dar un toque al lagrimal bastante bonito. Me encantan los nombres de esta paleta, amigos. Están como muy ingeniosos. Aquí está el tono. Pensé que iba a ser un tono más como yéndonos a lo plateado. Pero pues ya que lo veo en persona. Este es un tono dorado. Está lindo, pero... Hubiera querido que fuera dorado. Digo, plateado. Y vean cómo es que se ve el ojito. Siento que se ve súper bonito. Con demasiado glitter. Muy veraniego. Definitivamente esta paleta de sombras es verano, primavera al 100%. Tiene estos colores suaves, pero bonitos. Y no sé, siento que se ven bastante, bastante lindos. Como muy cute en el ojo. La verdad es que me ha gustado muchísimo esta paleta. Y pues vean, siento que es un look bastante... Bastante yo. Estos son como mis colores. A mí me encanta ponerme colores morados, rosaditos, glitter en los ojos. Y me encanta cómo es que se ve. Entonces pues... Voy a ponerme pues pestaña postiza y todo show. Para terminar el video. Y decirles mis conclusiones finales de esta paleta. Y bueno amigos, así es como queda nuestro maquillaje. Ocupando esta paletita de Amor Us, la Macaron Magic. La verdad es que me ha gustado muchísimo cómo es que se ve. Como les comentaba, son colores muy pastelitos. Muy colores de primavera a verano. Tiene una selección bastante, bastante bonita. La verdad es que podemos encontrar de todo un poco en la paleta. A mí me ha gustado muchísimo. Siento que podemos crear muchos looks diferentes. Porque tenemos pues varias fórmulas. Tenemos mates, tenemos metálicos. Tenemos algunos mates con un poquito de shimmer. Satinados. Y la verdad es que nos ofrece una variedad de sombras bastante amplia. La verdad es que les puedo decir que recomiendo esta paleta. Si tú estás esperando una pigmentación fenomenal. Pues la verdad es que tal vez no es lo tuyo. Porque si tiene algunas sombras que son un poco pues no tan pigmentadas. Porque al ser colores pasteles. Pues obviamente no tienen tanta pigmentación como otros colores que no lo son. Pero yo sí les puedo decir que me ha gustado muchísimo. Es una paleta que es un poco polvosita. Pero nada con lo que no se pueda trabajar. Me gustó muchísimo como es que se difuminaron las sombras entre sí. Siento que hicieron un trabajo increíble. Los glitters están de infarto. No necesitas ponerles pegamento para que se adhieran al ojo. La verdad es que es una paleta muy 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 linda. Desde el empaque, las sombras, la consistencia. Todo 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 en estas sombras me gustaron muchísimo. Y definitivamente quiero hacer más looks con esta paleta. Ya que tenemos un sinfín de tonalidades para crear. Yo no había probado nada de la marca Amoros hasta el día de hoy. Y les puedo decir que estoy muy feliz de haber comprado esta paleta. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Yo pues como ustedes verán estoy súper feliz con el resultado de este maquillaje. Se me hace muy veraniego, muy primaveral, en colores pastelitos. Pero está súper súper lindo. No es como un full color súper saturación. Sino que son colores útiles pero bonitos. Entonces espero que a ustedes les haya gustado mucho mucho este video. Ya saben que si les gusta mi contenido y si quieren seguir viendo lo que hago. Pues los invito a que se suscriban a mi canal. Dejen un comentario abajo. Activen la campanita de notificaciones. Y lo compartan con todos sus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sin más que decir. Yo me despido. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.